Durante una semana, Buenos Aires de Punta Arena se llenó de muchas actividades donde la luz sobresalió en todo momento. Este año, la municipalidad de este cantón tomó la decisión de llevar a cabo un programa donde se incluyeron actividades deportivas, recreativas y sociales. Todo inició con la iluminación del árbol. También se llevó a cabo un tope nocturno. Comenzamos con un villancico que fue organizado por la municipalidad y en cooperación, en coordinación con el ICEL encendido del árbol de Navidad. Y luego, durante la semana, estuvimos con actividades, estuvimos con conciertos cristianos el jueves, incursionamos con el tema del tope nocturno el día viernes, que a pesar de que lluvia un poquito, siempre la gente llegó. Por primera vez en el parque se llevó a cabo el concurso al mejor tamal de arroz, actividad que fue organizada por la municipalidad. Este es un platillo tradicional del cantón y por esa razón estaban organizando las actividades. La intención era que los participantes hicieran todo el proceso y que al final se premiaran a los tres mejores tamales de arroz. Pues estuvimos ya con el concurso, el tamal de arroz, que fue nuestra primera experiencia. El tamal de arroz es un platillo único en el mundo, que es de Buenos Aires. Es un platillo muy rico. Hicimos un concurso y vea lo que sucedió. Lo ganó, la ganó una bonaerense que vive en Pérez de León. Que vive en Pérez de León, fue la que ganó el concurso, pero que es de Buenos Aires, Doña Francisca. Y se trajo el premio para acá. Pero eso estaba en Buenos Aires, ¿verdad? Hubo premiación, en segundo lugar lo tuvo la gente de Boruca, en tercer lugar la gente de Ceibo. Y lo que buscamos es, en esta nueva administración, lo que estamos buscando es la identidad bonaerense. O sea, quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos identifica. Ya el sábado en la noche, las principales calles del lugar estaban repletas de personas, quienes llegaron a disfrutar del desfile de la luz que organizaron en el ayuntamiento. La participación de varias carrozas fue la ilusión de los más pequeños. Y además, varias bandas invitadas le dieron el sabor a este festival. Y en la noche, un espectacular desfile de Festival de la Luz, que estuvo muy, muy organizado por parte de la oficina de la viceracaldía, que le asignamos esa responsabilidad. Y el Consejo Municipal ha apoyado 100%. A nosotros no nos dejaron recursos para hacer eso. Y gracias a Dios, al apoyo del Consejo Municipal, pudimos tener recursos para poder darle a Buenos Aires, porque Buenos Aires merece cosas buenas. Una actividad fenomenal. Y ayer seguimos, quebramanillas en la mañana, el enduro de la paliatón, la paliatón todo el día, cerramos con conciertos. Y ahí no terminan, tienen más actividades. El próximo sábado tenemos la fiesta de los niños, 3.000 niños vamos a tener en el polideportivo. Y luego, del 23 de diciembre al 2 de enero, cerramos con las actividades de las fiestas taurinas de fin de año. Con estas actividades esperan que los bonaerenses disfruten de muchas en este fin de año.